Bueno, también, Yanni, tú viste que acá en Chiclay últimamente estamos notando mucho la presencia del fútbol femenino, ¿cierto? Odiosas, odiosas, uno de los equipos de ahí, nuestra amiga Betsa, de Rosbitt, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien, muy bien, Miguel, te escucharán en tu casa que estás silbando. Entonces, el fútbol femenino está tomando bastante auge, pero también a nivel escolar. Así es, también las niñas están practicando mucho este deporte, Yanni, yo desconocí un poco de ello, les preguntaba quizá que hace qué tiempo, y yo pensaba una respuesta que me digan quizá hace un año, hace un par de meses, y ellas me comentan que ya hace unos cinco, unos tres años hacia atrás están practicando este deporte. Hicimos una nota con la gente del colegio de Batangrande, el Carva es de Chiclayo y el Juan Auris de Batangrande. Veamos. ¡Linidad! El fútbol femenino poco a poco va ganando más presencia en la región. En cada partido aparecen niñas entusiastas pidiéndoles de el mismo apoyo que al fútbol masculino, que ellas desean entregarse a este deporte no solo como un pasatiempo, quizá como una profesión. Después de este ya más o menos 14, 15 partidos, seguimos trabajando para lograr la clasificación en la etapa macro. Les comento que he competido con ellas el año pasado, nos ganaron pero en otro equipo, y en esta ocasión nos tocó enfrentar con el colegio y nosotros hemos ganado ahora. ¡Es la mejor futbolista del mundo! Casi en todas he metido un gol o dos goles, igual que mi compañera. Esta vez la cancha del Estadio Lías Aguirre estaba ocupada por la Sub-17, a cargo del Colegio Juan Auris de Batangrande y el Colegio Carguayz de Chiclayo, este último ganando el partido por dos goles a cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!